Esta mejora que hemos tenido y que ahora con el nivel frente a Santa Fe Capital está estabilizándose, va a quedar fluctuando alrededor de los dos metros o por encima de los dos metros, pero no mucho más. Responde a las lluvias que se dieron desde la segunda quincena de diciembre y primera quincena de enero sobre las nacientes del Paraná. Las nacientes del Paraná y las nacientes del Paraguay, el extremo norte de la Cuenca del Plata, ya está mostrando una normalidad climática. Es decir, está teniendo las lluvias estacionales que le correspondería tener, entre comillas, pero las está teniendo. Y ha llovido suficiente como para que la condición hídrica de la alta cuenca se normalice, por un lado, y haya excedentes suficientes como para que el caudal del Paraná empiece a crecer. El Paraguay también está creciendo más levemente, todavía están aguas bajas. Pero el aporte de la alta cuenca del Paraná ya es normal. Y esa mejora es lo que estamos viendo ahora en Santa Fe, en Santa Fe Capital, en toda la ribera de la provincia. Y, como digo, se va a sostener en el corto plazo en valores para Santa Fe Capital, levemente por encima de los 2 metros y oscilando en esos valores. Estos 2.15 que tiene hoy de lectura de escala de Santa Fe Capital, están mucho más abajo de los 2.60, por ejemplo, que es el límite de aguas bajas, digamos. Para estar fuera de aguas bajas en aguas medias tendría que estar por encima de 2.60, y ni que hablar del valor promedio que tiene para este mes de febrero, en los últimos 25 años, que es de 4.05 metros. Lamentablemente, para el litoral completo y gran parte de la provincia de Buenos Aires, la perspectiva, por lo menos en lo que falta del verano y la primera parte del otoño, no es favorable. Con lo cual hay que pensar que la normalidad va a venir de norte a sur. Es decir, se va a normalizar antes el río Paraguay, se va a acoplar a la normalización que ya tiene el río Paraná, el río Guazú también se va a normalizar, pero recién después de todo eso vamos a notar una mejora en las lluvias sobre la Mesopotamia, y lo que suelo decir es que qué tiene que pasar hidrológicamente, no climáticamente, qué tiene que pasar para que la condición de los suelos mejore, y en realidad no es tanto en los montos de lluvias, sino la frecuencia de eventos. Vamos a darnos cuenta de que el clima regional se ha normalizado cuando tengamos una frecuencia de eventos, eventos que respondan a frentes, por ejemplo, y que tengamos una sucesión de lluvias con alguna frecuencia, y que eso vaya haciendo que los suelos se vayan normalizando gradualmente. Yo creo que esa mejora va a ser gradual, lamentablemente, y recién en la segunda mitad del otoño estaríamos, en principio, en una condición regional normal, estable. Gracias.